Buenos días amigos televidentes y amigos radioescuchas, bienvenidos nuevamente a nuestra programación de Tiva TV y Salud 1520. Internet y en el aire a través del 8.1 y el 30.1 queremos que estén en comunicación con nosotros todos los días de 6 a 8 de la mañana para un compartir. Están invitados a que nos envíen sus preguntas, comentarios, sugerencias a través de mensajes de texto al teléfono 787-599-9188 y atenderemos sus mensajes durante la transmisión de nuestro programa. En la mañana de hoy me acompaña en esta primera media hora el amigo, compañero de trabajo y gerente general del canal, Edwin González. Buenos días Jorge y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire como tú bien mencionaste y a través de las ondas radiales de Salud 1520. Estuve siguiendo la programación del canal, lo que originalmente era en el canal, ahora es el canal de televisión y la estación de radio. Durante el fin de semana en los distintos lugares que me movía en el área metropolitana donde estuve este fin de semana, excelente, excelente. Verdaderamente un oasis en la radio, escuché mucho unos cuantos programas de Dr. Norman. Es una información muy valiosa y cuando uno va en ese tapón dirigiéndose a donde uno vaya y tener la oportunidad de aprender a la misma vez que estamos pues ya encerrados en esa necesidad de ir en ese tapón, es maravilloso. Eso es así. La radio tiene su magia y tiene su conveniencia y especialmente como bien tú dices, cuando estamos en alguna gestión que tenemos que estar largos minutos y a veces hasta horas en nuestro automóvil, pues qué más refrescante que a la misma vez que estamos esperando podamos ir aprendiendo y aprendiendo y a la misma vez relajándonos porque si has podido, no sé si lo pudiste notar, la dinámica del canal es una dinámica relajada. De hecho, tuve varias personas que me llamaron y me dicen, es enviciante, no podía quitarlo, no podía cambiarlo porque cada vez quería escuchar más. Y precisamente pues es lo que queremos hacer, una alternativa. Bueno, es que lo que sucede, como hemos hablado con los amigos anteriormente, es que es una programación de alternativas, es una programación que ofrece siempre un consejo, algo positivo. Yo voy a mencionar ahorita dos o tres noticias que son las cosas que están sucediendo en Puerto Rico y obviamente pues unas no son muy positivas, son negativas, pero nosotros dentro de lo negativo, pues si vamos a hacer un comentario, buscamos la manera de hacer un comentario positivo, que pueda contribuir a mejorar esa situación. Ayer precisamente, Jorge, y quiero darle las gracias a todo el público que nos ve y nos escucha, pero ayer domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana tuvimos una transmisión en vivo, simultánea por radio y por televisión, y estaba el doctor Norman con mi hermano Norman, y estaban contestando textos y hablando de distintos temas de salud y tuvimos sobre 300 mensajes de texto que llegaron en las dos horas de programación. Luego de eso siguieron llegando textos, pero en esas dos horas tuvimos esa cantidad increíble. Eso sin contar la cantidad de llamadas, porque a veces la gente pues al número de texto llaman también, pero yo creo que eso tiene que ser algún tipo de récord, ¿verdad? Fíjate, y un programa que se anunció el viernes a última hora que iba a ser en vivo el domingo, no estaba contemplado hacerlo de esa manera. Eso es así. Y pienso yo que quizás pues si estuviéramos, quizás en algún programa que estuvieran regalando un carro o algún tipo de premio, pues quizás hubiera llegado una cantidad similar de textos, pero en este caso estaban regalando algo todavía más importante, el conocimiento que nos hace obtener salud, que yo creo que ese es el mejor regalo. Salud y vida. Bienestar, vida, sí. Es lo que se regala a través de los comentarios de esos programas, pero aprovecho eso que tú dices, para los amigos comerciantes que se quieran anunciar en Tiva TV y en Salud 1520. Eso es un ejemplo de la cantidad de personas de los que se tomaron la molestia de escribir el mensaje de texto, de aquellos que estaban escuchando y viendo nuestra transmisión en ese momento, porque como le dije a Edwin, esto es un programa que surgió a última hora el viernes y se programó inmediatamente para ir al aire el domingo en vivo. Y miren la cantidad de personas que se comunicaron con nosotros a través de texto. Obviamente, si se comunicaron sobre 300, se tienen que haber quedado otro montón afuera tratando y en las llamadas telefónicas. Y es un llamado que le hago a las distintas compañías que auspician la programación. Como siempre hemos manifestado, se habla mucho de la televisión puertorriqueña, de que todo el apoyo que hay que darle al producto puertorriqueño, pues mire, señores, aquí hay un canal 100%, 100% puertorriqueño que le da una oportunidad a usted a llevarle su producto, a llevarle su mensaje a una clientela que está cautiva, está con nosotros a todas horas del día y de la noche. Una clientela que, bien pensante, bien pensante, no le podemos venir con trucos, porque es una clientela que, cuando usted ve que la persona se preocupa por su salud y el bienestar de la vida, usted sabe que es alguien que está bien consciente, que está analizando bien todos los aspectos de la vida. Y su producto, su servicio, puede ser anunciado en nuestros programas de televisión y de radio para llegarle a esa gente que yo estoy seguro que van a aceptarlo y le van a dar el apoyo que ustedes buscan. Hay un estudio bien interesante de la Universidad de Harvard que hicieron de los distintos tipos de audiencias. Y precisamente nosotros, ¿verdad? Esto fue algo que no fue planificado en el momento, pero que luego se ha ido elaborando. Hay un grupo de personas que se le llaman los consumidores de conciencia, Conscious Consumer. Y este grupo de personas tiene, la manera en que los podemos identificar es por las características y los gustos, ¿verdad? Y las preferencias que tienen. Lo interesante de este grupo, Jorge, y le damos la bienvenida también aquí al amigo, el licenciado Carlos, que se acaba de unir al panel, es que este grupo de personas buscan, para ellos la prioridad es la salud, la seguridad, la justicia, el medio ambiente, y precisamente de eso es lo que hablamos aquí en estos medios. Pero más interesante aún, dice este estudio, que es un grupo no tan grande, es un grupo que puede fluctuar, dependiendo en las distintas jurisdicciones, entre el 10 y el 20% de la población. Pero algo muy significativo de este por ciento, entre el 10 y el 20, es que tienen o poseen el 70% del poder adquisitivo en la sociedad y son los que activamente trabajan, los que aportan, y los que de alguna manera u otra se envuelven con los eventos que traen consecuencias, tanto en la política, en la religión, en la economía, en la parte funcional de una sociedad. O sea, que aquí en estos medios de comunicación, que quizás no tengamos al 100% de la audiencia, pero sabemos que contamos con ese público, como tú bien mencionaste, que aporta, que trabaja, un grupo de personas inteligentes que están buscando alternativas, que quieren aprender para ellos empoderarse de sus propias vidas y hacer los cambios sin tener que necesariamente esperar porque el gobierno los haga por ellos. Y eso es algo muy importante hoy en día. Y de hecho, Edwin y amigos Radio Escuchas y Televidente, nos damos cuenta que por la situación que Puerto Rico atraviesa el día de hoy, pues muchas más personas se están uniendo a ese grupo. Y te das cuenta cuando tú estás en la calle y conversas con las personas, ya te están hablando con un razonamiento, con un entendimiento de detalles que si en el IVA, que si en las contribuciones, que si la reforma, etc. Ya las personas están hablando con más conciencia. Estoy notando, a base de esas conversaciones, este es mi caso, mi experiencia, que ya no va tanto el empuje este político partidista, sino que las personas se están sintiendo afectadas y muchos amenazados. Y las personas están analizando las cosas fuera de las líneas partidistas. El bienestar mío, el de mi familia, el de mis vecinos, el de mi país. Y eso es bien importante. Y ese sector, según vaya creciendo por la situación que tenemos, se va a ir añadiendo al que tú mencionas, que está en el estudio de Harvard. Bienvenido, licenciado Carlos Pérez, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno estar aquí. Qué bueno en estas horas de la mañana darle la bienvenida a un nuevo día, hacerlo todo para la gloria de Dios. Me siento bien feliz de estar con ustedes aquí. Le quiero preguntar, ¿cuál es la experiencia suya viniendo por acá a esta hora de la mañana? Por lo regular, yo no acostumbro a estar en la calle a las cuatro y media, cinco de la mañana, ¿verdad? Ahora, tengo una preocupación, voy a hacer una observación, que mucha gente, como decimos aquí, se come en la luz roja. Hay que guiar a esa hora de la mañana con 40 ojos, porque la gente como que entiende que si está de noche, está oscuro a las cuatro y media, cinco de la mañana, que es la hora en que nosotros nos dirigimos al canal, las luces no están para respetarse. Y hay unos que sí se detienen y miran, pero hay otros que es por la libre. O sea, que tú tienes la luz verde y tú tienes que tener más cuidado, más cuidado que el que tiene a la luz roja. Eso, pero fíjate, hay un grupo creciente también que a lo mejor te dicen, bueno, se detienen, miran, dicen, bueno, no voy a ofender a nadie con esto, aunque técnicamente esté en una violación, y siguen. Y es un grupo bien importante, porque son personas que dentro de las circunstancias toman medidas, se sienten responsables de su vida, y dicen, yo estoy seguro que mi acción no le va a causar daño absolutamente a nadie. Hay un grupo creciente. Yo vivo en Cupey, yo vivo en Cupey, y de Cupey, aquí donde está la estación, en la Simón Madera, aquí en Carolina, yo me topé con dos casos hoy. Un Toyota y una guagua, que se comieron la luz, pero con una elegancia bárbara. Y el problema es que no se detuvieron, siguieron a las millas. Yo parece que de lejos miraron, no veo nada, y si los carros que están en la luz llegan a ser negros, los va a ver menos. Pero vamos a verlo desde el lado positivo. Ese que se comió la luz, estando roja, probablemente si la se encuentra verde, se detiene, porque piensa que otro va a ser lo mismo que él. Ah, no, pero vamos a cambiar las luces. La roja es para seguir, la verde es para detenerse. Bueno, puede ser que esa hora de la mañana, la visión, le interprete los colores de una manera distinta, pero sí podemos decir que... Hay que crear conciencia. Sí, y que a veces pensamos que porque estamos dentro del automóvil, que somos otras personas y que no nos ven. Yo estoy seguro que muchas de las personas que se cuelan por el paseo o que hacen estas cosas, si estuvieran en público físicamente, los estuvieran viendo a su persona, quizás no lo harían por vergüenza que lo señalaran como irresponsables. Pero la manera en que manejamos refleja nuestro carácter, es un reflejo de quiénes somos. Y tenemos que empezar a que algunos lo hacemos por seguridad. Pues mire, los que no les interesa hacerlo por seguridad, que debería ser la prioridad máxima, háganlo por reflejo de su personalidad. Como dicen los jóvenes por ahí, se quieren ver cool, quieren parecer, ¿verdad? Tienen sus carros bien arreglados, bien bonitos. Pues miren, compórtense bien bonito también en la carretera. Es una visión de túnel. Eso es una visión de túnel, que solamente hay un objetivo en la vida, y es que tengo que llegar a tal sitio. No estamos pensando un poco más amplio. Mira, qué bueno, allá se quedó mi esposa, están preparando mis niños, que Dios los bendiga, que tengan un buen día en la escuela, porque yo voy para mi trabajo, ellos tienen otras cosas que hacer. Y entonces ahí abrimos nuestra... Yo lo que te digo ahí, Carlos, licenciado, es que tenemos que adquirir conciencia del sentido de responsabilidad que tenemos con nosotros, pero también con el otro conductor. Definitivamente. No hay derecho que porque yo tenga prisa, porque voy a tardar el trabajo, porque pelear en casa, por la razón que sea, que yo guíe de una manera incorrecta y le provoque el accidente a alguien que sí va con tiempo a su trabajo, que sí va llevando a sus hijos a la escuela, que sí cumple con las leyes. O sea, tenemos que tener conciencia de que no vivimos solos, no transitamos solos. A mí me da gracia por la mañana, porque como dice eso, en el estado de ánimo de la gente, a veces yo me tengo que reír, porque voy en un tapón. Viene este individuo y se mete por el paseo, ilegalmente, porque es ilegal, y empieza a empujar que se quiere meter en el carril correcto y lo logra. Pues felicidades. Pero más adelante hay alguien del otro carril que quiere virar hacia la derecha, digamos que él venía en el carril de la derecha porque va a salirse ahí. Muchachos, no lo dejan pasar. No, lo bloquean y yo voy primero. Pero caramba, si tú te acabas de escobolar. Pero fíjate que interesante esto. El que viene por el paseo, tomando ese ejemplo, viene aprovechándose y es una falta de consideración hacia los demás. Y cuando tiene que entrar de nuevo al carril, ya sea porque no hay más pasos o porque hay una patrulla o porque simplemente lo tienen que hacer, piden permiso o no lo piden y pretenden y pretenden que la cortesía que ellos no tuvieron al momento de colarse, los demás se la den al momento de ellos volverse a acomodar. Y te lo digo porque en ocasiones algunos de estos que se cuelan por el paseo, si uno no les da paso, miran mal a uno y le tiran el carro y le pelean y dicen ¿pero qué pasa? Y yo digo bueno, pero es que ¿qué es lo que está pasando? El culpable eres tú. Y fíjate que si no se colaran por el paseo, todos, incluyéndolos a ellos mismos, avanzarían más. Porque precisamente ese embotellamiento que se da cuando llegan al momento en que tienen que volver al carril es lo que hace que se cree el tráfico. Igual que los que cuando ven la luz que está verde pero que está el tráfico que no se mueve, siguen y se paran en el medio de la intersección. Mire, parece en la luz y si usted ve que se abre el espacio para que usted pueda pasar, pasa. Oye, ¿cuántas veces nos hemos estado en donde se pone la luz del lado de nosotros y no se puede pasar porque los otros que estaban del otro carril se quedaron en el medio de la intersección? O peor aún, cuando se va la luz, yo me pasó hace un tiempo atrás que aquí en el Expreso de Trujillo Alto cerca del cruce con la 199 se fue la luz y todos se tiraron a la misma vez y entonces nadie podía pasar y nadie quería dar para atrás y nadie quería ceder. Tuvo que intervenir un ciudadano que se bajó en lo que llegaron las patrullas de tránsito y el ciudadano con mucho amor y cariño le dijo, mira, échate un poquito para atrás y los otros le decían, no, yo no me voy a echar para atrás pero fue convenciendo poco a poco hasta que empezaron a moverse los carros y pasar pero fíjate a donde llega la mentalidad que a veces preferimos que si no podemos pasar primero que no pase nadie. Pues yo voy a lo que usualmente yo digo cuando veo situaciones así no tiene consecuencias. Existen leyes que prohíben eso. Si se comenzara a multar a esas personas pues habría una consecuencia y no lo harían. Pero las leyes existen, lo que no existen son las consecuencias. Aquí muchas veces decimos, caramba, de la manera que se ve aquí voy a Estados Unidos y con ese orden que la gente para en la luz, no se pasa de la raya de peatones, se del paso porque tiene consecuencias. Si no lo haces te va a coger la policía y te va a multar. Yo recuerdo cuando yo vivía en Boston había lo que se llama carpooling que tenían que ir dos personas más en el carro y había un ley exclusivo para esas personas como que podían ir más ligeros, no tenían que toparse con los otros cientos miles de carros y siempre me estuvo curioso. Había gente, había el listo que se tiraba por ese ley por desconocimiento o porque no va a estar la policía y no me van a agarrar. Pues mira, en un tramo había siempre un state trooper y el state trooper los veía a venir por el ley y los detenía que se echaran para el lado. El state trooper caminaba con la elegancia más grande del mundo y la educación más linda del mundo y le decía dame tu licencia de conducir, gracias, vengo ahorita. y el state trooper seguía una hora dando tránsito allí verando que nadie hiciera eso y tenía una línea de carros inmensa y él con todas las licencias en la mano. Cuando él acabara iba uno a uno a darle el boleto, o sea, que aquel listo que se fue por ahí creyendo que iba a llegar más temprano llegó mucho más tarde. Un minuto, porque a veces lo que se ahorran es un minuto o dos. Y ninguno protestaba, él cogía la licencia, se la echaba al bolsillo y seguía haciendo su trabajo y allí todo el mundo parado. ¿Y qué consecuencias hubiera tenido si se fuera sin la licencia? Las tiene, ese es el detalle que hay consecuencias. Tengo ahí la pausa que oigo que el señor director me la está enviando. Amigos, regresamos con ustedes en breve a través de Tiva TV y Salud 1520. ¡Gracias!